Remigio, ¿qué te tiene tan contento? O sea, el gasolinazo, las reformas estructurales, yo con la aprobación más baja en la historia del universo, el señor Trump llegando a la presidencia de los Estados Unidos, ¿qué te tiene tan contento? Ay, Mr. President, ¿qué no sabe quién regresó a dar las noticias? No. Ay, pues Carmen Aristegui... ¡No! ¡No! ¡No, no, no puede ser! ¡No, qué miedo! No, no, Carmen Aristegui, no. ¿Quién podrá ayudarme? ¿Qué le pasa? Pues Paquita, la del barrio. ¡No! ¡No es Paquita, la del barrio! ¡Es Mr. Trump! ¡Es! ¡Ay, Mr. Trump! Ay, amigo mío, ayúdeme. ¿Cuál es tu problema, mi amigo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tengo mucho miedo. ¿Por? Regresó a dar las noticias. ¿Sí? ¡Carmen Aristegui! ¡Ah! ¡No! ¡No puede ser! ¡Eso está horrible! Ay, ya la tengo más miedo que a China. No, por favor, vámonos, vámonos. Tengo un bunker en Rusia. ¡Corre conmigo! ¡Vámonos! ¡San Lucia! Señora Carmen Aristegui, no sabe cómo estamos contentos de que haya regresado a dar las noticias todas las mañanas. Aunque sean puras malas noticias, pero nadie las dice como usted. Gracias, señora Carmen Aristegui. Las leinas chulas, Cabaret Misterio, Yuriev Nieves, las cabareteras y los cabareteros, le agradecemos mucho tenerla de nuevo. Nos vemos ahí a las 8 de la mañana.